Y Carlos Herrera menciona que está muy clara la tendencia a su favor, que está clarísima la tendencia a su favor hasta en las encuestas y mediciones de sus adversarios. El día de hoy está muy clara la tendencia, como saben también ustedes, inclusive en las encuestas de los políticos del mal, de los de enfrente, pues también viene toda una tendencia donde hace aproximadamente semana y media les compartimos el punto exacto cuando ya los alcanzamos, cuando se da el cruce, continuamos creciendo. Y esto ya nos enfila con mucha claridad hacia el éxito en la próxima contienda, donde seguramente tendremos el reto más grande de nuestras vidas, pero en un equipo de seres humanos que aman profundamente a Michoacán, que tienen experiencia, experiencia positiva, no experiencia negativa, experiencia positiva en el gobierno, experiencia con buenos resultados en el gobierno, que pueden andar caminando en la calle después de haber sido autoridades, bueno, ese está en el equipo por Michoacán.